Y cuando son las 16 minutos de la mañana, 10 y 6 minutos de la mañana, estamos recibiendo en el estudio de Tormenta de Cerebros a Roberto Langwagen, que es arquitecto, magíster, ahora le voy a preguntar exactamente en qué consistió esa maestría, y docente de larga trayectoria en las áreas de diseño, específicamente arquitectónico. Cuando digo en las áreas, no quiero decir en la disciplina estricta del diseño, sino en los espacios educativos para eso, en la Universidad de la República, en la Universidad Orte, en lo que es ahora la Facultad de Diseño, ¿verdad?, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Bienvenido, Roberto. Bueno, gracias, buenos días. Gracias, Carlos, por permitirme estar acá. No, gracias a vos. Decime, ¿en qué consistió esa maestría? Bueno, mirá, el tema es así. Yo tuve siempre una, llamémosle una vocación humanista, humanística, y dije algún día, en mi vida tengo que pasar por la Facultad de Humanidades. Ajá, bien. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que uno, digamos, se le va aclarando y se le van ordenando a los tantos? Me di un momento cuenta también, lo cual era una obviedad, pero viste que uno es la última vez que se da cuenta, que había dedicado muchos años de mi vida a la enseñanza. Yo hace más de 40 años que estoy frente a las aulas, que como yo digo, siempre fui docente de trincheras, siempre estuve en la primera línea frente a los estudiantes, en secundaria pública, privada, en la UTU. Uno de mis mejores recuerdos fue en la UTU de Colón, porque había unos chicos que, con unas escuadras, en la época se dibujaba a lápiz y, digamos, en hoja de garbanzo y dibujo técnico. Bueno, dibujaba mejor que yo, que era un novela arquitecto. Después, traí el tancel de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, en el tancel paródico, ahora es el tancel Esqueloto. Después, trabajé, hasta ahora sigo trabajando en la ORT, y ahí es donde, digamos, descubrí mi afinidad con el diseño, que es un poco el tema que vos trataste. Y, bueno, entonces, cuando se dio la oportunidad, digamos, de consolidar esto en un posgrado, decidí a la Facultad de Humanidades hacer un posgrado, una maestría en enseñanza universitaria. O sea, reflexionar desde mis prácticas, digamos, como tratar, digamos, de verlo desde otro lado. Eso que yo había hecho, digamos, y creo que ahí completé aquello que había sido muy pragmático desde el pensamiento de la enseñanza. ¿Y qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre el diseño. Fue, digamos, sobre la importancia de la imagen en la enseñanza del diseño. Y lo que me basé fue una tesis, digamos, cualitativa, en la cual tomé como objeto de estudio la enseñanza de la asignatura de Historia del Diseño, que era el plan viejo del Centro de Diseño Industrial, que hoy, desde el 2009, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que, como tú bien mencionaste, está en la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo, que, digamos, se reconvirtió, por alguna manera, no solo es el nombre, cambió conceptualmente a partir del 2015, ¿no?, cuando justamente cumplió además sus 100 años, ¿no? Y entonces, mi tesis se centró en lo siguiente. Como objeto de estudio era, ¿en qué medida la imagen es el dispositivo para que el estudiante pueda comprender el diseño? Nuevamente, en mis clases, en mis prácticas, como hacemos todos los, bueno, o la mayoría de los docentes, no sé si todos, pero tiendo a generalizar, la mayoría de los docentes que estamos en este campo de actividad, bueno, tratamos, digamos, de colocar la imagen y generar en el estudiante una reflexión crítica sobre la imagen. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar y dije, bueno, ¿de dónde viene eso? Y viene de la historia del arte, ¿verdad? La historia del arte, que hoy es una disciplina también en el mundo bastante relegada por los estudios visuales. Empezaron primero los estudios culturales, después los estudios visuales. Entonces, en vez de representar la imagen, se presenta y, bueno, ahora tiene una cantidad de connotaciones culturales. Pero realmente creo que fue muy rica la experiencia. Qué bueno. ¿Y está disponible eso? ¿Está publicado? Sí, está en el sitio web de la Comisión Sectorial de Enseñanza, que es donde tiene asiento la maestría esta. Porque la maestría fue hecha con la Comisión Sectorial de Enseñanza, que es una construcción que hizo la Universidad de la Comisión Sectorial de Enseñanza a partir del, digamos, del rectorado de Brobeto, ¿no? Donde se genera una estructura transversal, que son las comisiones sectoriales, está la CECIG, la Investigación Científica de Enseñanza y otras. Y ahí, digamos, están en el sitio web, están disponibles. Si ustedes buscan maestría, está por el apellido, por el nombre Robert, está en el vagen este. Lang Wagen, que es Lang con G, Lang Wagen, en vez de una V corta, es una doble G. Exacto. Lang Wagen. Desde los cinco años de letrerando mi apellido. Ah, exacto. Cada vez que voy, usted cómo se llama, ¿no? Claro. Y es un Lang, que es muy parecido en inglés a Long, es un vagen, es un dispositivo de transporte largo. Claro, es un vagón largo. Exacto. Esa es la etimología. Bien, bien. Bueno, yo me acuerdo, porque vos dijiste recién que querías pasar en algún momento por la Facultad de Humanidades, y yo recuerdo de algo que vos organizaste cuando yo era estudiante todavía de la Facultad, que fueron una serie de conferencias que dio Medina Vidal hablando de semiótica en aquel momento. Semiótica de la arquitectura, yo qué sé. Y era una cosa rara, eso de traer a alguien de otra facultad, era un, viste, nosotros nos mirábamos así, ¿qué es esto? ¿Dónde salió este? Pero bueno, fue muy interesante eso. O capaz que ya no era estudiante, no me acuerdo, pero bueno. Sí, hay una cuestión muy interesante ahí que Medina, digamos, que a mí, como se dice hoy, se me pega el lenguaje de los chicos, tanto estar, me partió la cabeza, digo, porque de alguna manera encontrar un docente que desde el lado, digamos, de los signos, viera la visualidad, me pareció súper rico, ¿no? Claro. Entonces, en realidad la iniciativa fue del Instituto de Diseño de la Facultad. Creo que estaba en vida todavía de Monestía, no estaba en vida, pero creo que fue él el que lo correctó, me parece. Capaz que estoy, tampoco nunca rastreé, no lo investigué históricamente a ver cómo es. Y yo trabajé, digamos, con él a partir de que cursé como estudiante y después Medina me dijo, bueno, no, no sé si me ayudás, y bueno, y ahí, claro, yo era un poco el mediador para que ese curso existiera. Claro. Vino por ahí la cosa. Ahí está. Bien. Inolvidables clases. Las de Medina. Las de Medina, sí, sí. Yo no lo tuve nunca como profesor, pero siempre todas las referencias son... Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, bien, ahora el motivo por el que estás acá tiene que ver con el diseño, tiene que ver con una exposición que la gente puede ir a ver, que es la que se refiere a la Bauhaus y que está en el Museo Blanes. Y lo que yo quería que nos contaras un poco, tiene que ver justamente con el significado de esta escuela que está cumpliendo 100 años, después de haber desaparecido varias veces y de haber renacido otras tantas. La significación en el mundo del diseño, de la enseñanza también, de la enseñanza del diseño, pero entre otras cosas, digamos, antes de la Bauhaus no existía una profesión como la de diseñador industrial, por decir algo, ¿no? Y fue la Bauhaus la que también permitió que rápidamente las cosas se encaminaran hacia decir no, no, mirá que puede haber una figura profesional que se encargue de esto. ¿Y qué es esto? Y eso lo explicó la Bauhaus, ¿no? Pero todo envuelto en una cantidad de ideas, de ideología sobre el diseño y sobre la producción. Si vos tuvieras que, a alguien que nunca escuchó Bauhaus, le tuvieras que dar en pocas frases, explicarle de una, ¿qué fue eso? ¿Por dónde empezarías? Bueno, yo lo primero que diría es que la Bauhaus fue una institución de enseñanza. La Bauhaus lo que pretendió es colocar Alemania frente a su gran rival, que era Inglaterra, lo que hoy sería el Reino Unido, en la posibilidad, digamos, de que compitiera en el diseño. Porque el diseño industrial se lo debemos a los ingleses, la revolución industrial, ¿verdad? Los ingleses habían desarrollado el modelo productivista, es decir, la máquina, para generar productos en grandes cantidades, pero eran relativamente esas máquinas que hacían reproducir lo que antes se hacía básicamente con dispositivos artesanales o manuales, ¿no? El handmade. Entonces, hay una institución ahí clave que es el Baerbund, que es la asociación alemana de los industriales, que empiezan a conectar, como diríamos hoy... Baerbund. Baerbund, exactamente. El Deutsche Baerbund. Que empiezan a conectar con gente inquieta, intelectual, y ahí viene el tema de los arquitectos. Porque siempre, digamos, los arquitectos están entreverados en este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la arquitectura fue la primera disciplina proyectual que existió. ¿Qué es la primera disciplina proyectual? Es aquella disciplina en la cual piensa, ¿verdad? La ideación antes de concretar algo. Eso viene del Renacimiento, ¿verdad? Eso viene de cuando existe el dibujo como una, digamos, anticipación de lo que va a existir. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué hace? Que eso decía, digamos, a la complejidad de lo que se iba a hacer. Exactamente. Era imprescindible que hubiera algo para que ponese de acuerdo a todo el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Alemania? Alemania decide, digamos, formar lo que después terminó siendo diseñadores. Pero fue una loca aventura en la cual no sabían en qué iban a terminar. Por eso una de las contradicciones que yo veo, para decirlo también así como una pastilla ahora claramente, es que la gente dice, ¿qué es la Bauhaus? ¿Es una escuela de arte? ¿Una escuela de artesanía? En realidad, la Bauhaus empezó por una persona que fue un tipo indudablemente muy importante, Walter, al decir en alemán, Walter Gropius, ¿no? ¿Y qué hace Gropius? Gropius se le encarga de generar ese dispositivo educativo para poder formar eso que terminó siendo los diseñadores. Él crea, digamos, una cosa muy ambiciosa. El propio nombre de la Bauhaus es propuesto por Gropius, digamos, recoge la historiografía, que sería etimológicamente Casa de Construcción, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa institución que él, digamos, sueña, que él intenta, digamos, colocar Alemania en ese lugar, ¿verdad? Venía justamente de esa intención, digamos, de hacer una política cultural alemana, ¿no? Y bueno, y ahí se entreverá la arquitectura y queda la arquitectura relegada en la Bauhaus. En realidad, la primera etapa, que es la que Gropius es la figura clave, que es la, digamos, que yo coincido con la historiografía, que se supone que es la primera, pero es la que para mí es la más fuerte, es que la Bauhaus es Gropius, él trae un maestro que es clave, que es Iten, Johannes Iten, que era un suizo, que era, el señor este Iten era de profesión, había estudiado magisterio. Profundiza sus conocimientos en lo que tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Con las ciencias naturales, se interesa por la filosofía, él mismo desarrolla, es un artista de alguna manera relegado, la historiografía en general no lo reconoce como artista. ¿Y qué propone? Propone un método, digamos, didáctico, ¿verdad? Que es fundamental para la Bauhaus. Lo que quedó de la Bauhaus es ese método didáctico, que es Iten, ¿verdad? Iten, ¿qué sostiene? Bueno, aquella idea que todos tenemos algo que podríamos llamar hoy en día la creatividad. Y que esa creatividad, digamos, puede estar más o menos desarrollada. Yo creo que ahora, por mi larga experiencia de docente, diría que a veces influyen mucho no solo lo cognitivo, o hoy se habla tanto de la psicología cognitivista, ¿verdad? De los acercamientos cognitivos, sino sobre todo lo emocional. Muchas veces el medio no ayuda, digamos, ahora que se habla de inteligencias múltiples, queda eso postergado. Y bueno, lo que Iten pretendía era despertar eso. Que era justamente uno de sus sellos de clase, ¿no? Exactamente. Era un tipo raro, digamos, ¿no? Exactamente. Era un tipo muy raro. Sentaron al budismo. Tal cual. Hacía meditar a los estudiantes. Exactamente. Una serie de cosas que vos decís, daba clases de color, la cosa más fluida, digamos, y menos racionalizable de todas. Muy interesante. Totalmente. Pero vos decís que realmente él fue como, digamos, su aporte a la didáctica fue central allí en la... Totalmente claro. Totalmente claro. Yo estoy completamente convencido que por más que Iten era el raro, sin duda, que ahora podíamos profundizar en eso, y que, digamos, de alguna manera termina relegado y al final lo obligan, entre comillas, a renunciar. Y, bueno, Gropius fue el gran artífice y todo eso. ¿Qué pasa? Gropius tenía ese compromiso con la industria. Vamos a tratar de explicar el drama de Iten. Entonces, de alguna manera, traigo a este fulano, digamos, plantea toda esta cuestión didáctica, ¿verdad? En una pedagogía que era de la escuela nueva, por eso que él toma el magisterio, ¿verdad? Ahí viene el tema del color. Él era un expresionista convencido, ¿verdad? Y el color es el gran dispositivo de la vanguardia expresionista. O sea, que yo siempre le digo a mis estudiantes en las clases, ¿qué es el expresionismo? De una manera, para decirlo en dos palabras. Y es lo contrario al impresionismo. El impresionismo es cuando el artista se ubica y registra lo que está afuera. El expresionismo expresa, saca para afuera. Y eso es lo que pretendía Iten, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Eso llegaba a una idea de una obra única, un producto único. Y bueno, Gropius tiene que negociar con esos empresarios, que eran los que bancaban, de alguna manera, este proyecto. Y ahí llega su famosa frase, que es la que le da la vuelta a la baja. Arte y técnica. En inglés me gusta más art and technology, ¿verdad? Porque técnica, tecnología, una nueva unidad. Arte e industria también se ha traducido. Entonces, esa escuela que empezó siendo una escuela de arte, que Gropius había invitado la mayoría de artistas pláticos, Feininger, a Kandinsky, al propio Iten, a Klee. Con esa creatividad tiene que lograr productos industriales. Y ahí viene la industria. Tiene que lograr prototipos, tiene que lograr algo que después se ha hecho por la máquina. La gran metáfora, digamos, de la estética de la máquina, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí viene, digamos, todo el aporte, la parte de arquitectura es la que suministra todo el aparataje, digamos, teórico de lo que es el diseño. Pero en realidad estaban haciendo algo nuevo, no sabían bien. No, no sabían bien. Los ingleses habían intentado algo también con los arts and crafts, tratando de ver qué hacemos nosotros que somos artesanos, digamos, para convertir esto en algo industrializable. Pero no funcionó muy bien. No funcionó. El tema inglés empieza con Harry Cole, que era el asesor, digamos, de la reina Victoria, del príncipe Alberto. Pobre que el príncipe Alberto muere joven. Después quedó la Queen Victoria, ¿no? Que sobrevivió, ¿viste? Son eternas. ¿Viste que todas las reinas inglesas son eternas? Ah, es impresionante. Son eternas, ¿viste? Es una longevidad. Parece que si sos reina inglesa, tenés que vivir mucho tiempo. Bueno, vamos a tratar de intentarlo. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Harry Cole es el que dice, los productos ingleses son feos y baratos. Digo, vamos, vendemos, pero hacemos con la máquina lo mismo que decíamos antes a mano, que yo también se lo digo generalmente en mis clases a los chicos. Es lo que pasa hoy con el Photoshop. Vos tenés que ser creativo y no hacer con el Photoshop lo mismo que hacías con la fotografía analógica. Pero darse cuenta de ese chip no es tan fácil. Y bueno, y ahí viene Arsana Craft. ¿Dónde podemos encontrar la creatividad? Las artes. Entonces, los ingleses, básicamente con la lógica rasquiniana de John Raskin, ¿verdad? Un amante romántico de Venecia, las piedras de Venecia, se fue a estar un tiempo en Venecia, dice que, ¿dónde está la creatividad esa? En la Edad Media. Idealiza la Edad Media. ¿Y qué dice Raskin? La obra de arte total. Una idea muy romántica, que es la misma que va a tomar Arsana Craft y la misma que va a tomar Gropi, ¿verdad? Y, de alguna manera, había que lograr esa visión máquina buena, máquina mala, que es un poco también la de Morris. Morris es el gran crítico de esa enajenación del operario, del obrero que se hacía reproducir con la máquina. Y bueno, de alguna manera, Arsana Craft es el intento inglés que podríamos decir fallido a mitad de camino y la Bauhaus es el intento exitoso. Porque el sello Bauhaus es que funcionó. Claro, claro. Yo, como educador, quiero decir una cosa que estoy también totalmente convencido. Pero conocemos el proyecto Bauhaus gracias a que ese método funcionó. Claro. O sea, hoy que hablamos de competencias. El estudiante de la Bauhaus tenía competencias. O sea, la ponías a Mariana Brandt, la alumna hablando en lenguaje udelar, 12 puntos del taller de metales, y te hacía algo notable. ¿Me explico? Bueno, indudablemente aprendió. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la muestra que el método Bauhaus funciona. Sí. Y por eso estamos hablando hoy de la Bauhaus. No, está bien. Estamos hablando de eso, pero también porque los problemas problemas a los que se enfrentaron siguen ahora, siguen problemas de incremento del consumo, de producción incontrolable, y hay que hacer algo con esa producción para que tenga algún nivel de calidad y que satisfaga realmente la cosa y no sea nada más que para alimentar la máquina. Y además lo otro, máquina buena, máquina mala. Ahora también estamos con ese tema de qué hacemos, rompemos las computadoras que le están sacando trabajo a la gente. Pero bueno, vamos a hablar del éxito de la Bauhaus hace 100 años, o empezando hace 100 años, para tratar de ver qué pasa con eso hoy o cómo nos cambió y cuál es, digamos, de qué manera estamos encarando hoy aquellos mismos problemas de hace 100 años. Pero después de la pausa, si te parece, estamos con Roberto Langwagen hablando de la Bauhaus. 10 y 26 minutos de la mañana seguimos con el magíster y arquitecto Roberto Langwagen hablando de la Bauhaus. ¿No es la primera vez que vos tenés, digamos, algún vínculo con una, por ejemplo, una exposición? En este caso es un vínculo porque vas a hacer una charla en la exposición, pero vos fuiste curador de una exposición de la Bauhaus junto con un colega. Exacto, exacto. Mirá, Carlos, el tema fue así, que en el año 99, que se cumplían los 80 años de la Bauhaus, el arquitecto Montemuiño, y quien les habla, digamos, no les obliga a decir que la idea, el padre de la idea fue Eduardo, Eduardo Montemuiño, se le ocurre hacer como el cumpleaños número 80 porque de la Bauhaus en Montevideo, lo cual fue una peregrina idea, pero digamos, nos metimos, nos embarcamos en esa locura, fue muy divertido hacerla. No quiero mencionar a todos porque me voy a olvidar algunas, pero también fue muy importante la profesora Daniela Tomeo que colaboró mucho con nosotros. Y bueno, entonces intentamos buscar algo, claro, veníamos del lado, yo de la enseñanza, Eduardo, de la actividad arquitecto, y Daniela también de la enseñanza, rastrear lo que podían ser las raíces de la Bauhaus en el Uruguay. Y yo voy a contar solamente una anécdota porque acá yo sé que en la radio el tiempo es, en un momento me contacté, no me acuerdo exactamente cómo, con una firma NOL, K-N-O-L-L, que estaba en la calle Mercedes. Y una experiencia realmente emocionante fue ir a ver el taller que estaba en La Unión, en 8 de octubre, y cerca de 8 de octubre, y no me acuerdo exactamente dónde, y me mostraron los planos que tenían la firma NOL, que fue la que hizo los muebles con llamados, entre comillas, que ahora después vamos a ese tema, Bauhaus, en el Uruguay. O sea, tenía los derechos de hacerlo y tenía las herramientas, o sea, para doblar las sillas de tubo, la famosa Basili, la B5, la famosa silla de Breuer, que es la silla más conocida, quizás, de la Bauhaus. Y bueno, tenían todo, digamos, el know-how para hacerlo y para que fuera realmente silla Bauhaus. ¿Me explico? Bueno, haber descubierto eso realmente fue una emoción muy grande. Bueno, conseguimos ese tipo de objetos, después tuvimos una exposición de fotos, digamos, de la etapa foto, que también en esta exposición de ahora del Blanes está, que se debió sobre todo a cuando se integra Lucía Molinagui. ¿Viste lo que tiene ahora que la conocemos? En realidad era Lucía otra, pero era conocida la esposa o la compañera de Molinagui. Bueno, y realmente fue en la calle Mercedes, en el MEC, una movida notable. Y yo creo que, bueno, siempre nada más nos acordamos del año 1, porque siempre son los 80 años de que empezó la Bauhaus. Pero retomando como en la anterior, ¿verdad? Yo quisiera, digamos, mencionar una cosa que me parece muy importante. Generalmente se dice, y es un lugar común, que conocemos la Bauhaus por las lámparas, por los metales cromados, por estas sillas, por ejemplo, la silla, digamos, de Breuer de tubo, que es la silla de tubo doblado. Sí, sí, los viejos consultores. Exactamente. La espera. Después, una que en realidad, digamos, es discutible si es directamente, por lo menos para mí, de la Bauhaus, que es el sillón Barcelona, ¿no? Que se hace para, en el año 29, digamos, justamente en Barcelona, para el pabellón alemán, ¿no? Que es una obra fundamental para todo arquitecto, ¿viste? Sí, sí, sí. Que yo siempre digo que para nosotros fue una foto, porque esa, recién en la restauración, que eso, posmoderna, muy interesante, esa es la buena parte, ¿viste? La posmodernidad buena, ya que estamos hablando de los buenos y los malos, se restaura en Barcelona en el ochenta y tanto, el pabellón y lo podés ver como era. Pero para nosotros, por lo menos para mí, fue una foto en blanco y negro, porque además ni siquiera existía la foto en color. Sí, sí, además pocas y de no muy buena calidad. Exacto. Bueno, pero igual adorábamos el menos es más, ¿verdad? Esa cuestión que se llama minimalismo. Pero, ¿dónde viene todo este proceso? Que en el año 38, Gropius, ¿verdad? Diez años después de haberse ido de la Bauhaus, que creo que fue lo mejor que hizo, ¿no? Y él mismo empaquetó la Bauhaus, 19, 28, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, genera una exposición junto con algunos de sus allegados que habían sido también alumnos de la Bauhaus. Y ahí, digamos, se difunde, se conoce la Bauhaus. La Bauhaus además tiene un epicentro en Nueva York, en Estados Unidos. Y ahí viene algo que dijo Gropius que es totalmente cierto, ¿verdad? Que se hizo el estilo Bauhaus y a él le dolió mucho eso, porque después de ahí los norteamericanos hablan del international style, del estilo internacional, que es esa arquitectura que reconocemos, los volúmenes puros, esas fachadas lisas, el no ornamento. Pero, ¿qué pasa? Eso que fue el precio que pagó para difundir la Bauhaus, de alguna manera es lo que sigamos, cuál es la parte buena, seguimos hablando de la Bauhaus. Y él dijo, yo quisiera recordar siempre la Bauhaus que no es un estilo sino es una actitud. Bueno, Walter, estoy totalmente de acuerdo. La Bauhaus es una actitud vital y es lo mejor que tiene, pero tuviste que pagar ese precio para hacerla conocida. Y bueno, pero es que, si no, claro, es imposible. ¿Cómo difundís una actitud en el común de la gente? Tenés que hacer cosas, mostrar algo, que se vea, y que se use, además que funcione. Tal cual, y ahí viene otro tema que es la copia, que está la copia buena o la función buena y mala de la copia, que ahí lo engancho con lo que vos dijiste hace un rato del diseño actual. El diseño actual está amenazado, digamos, el diseño industrial, justamente, bueno, en este mundo, digamos, que el diseño pasa a ser, digamos, más un tema de emoción, digamos, que está, digamos, aquella idea de que yo me adhiero al producto porque de alguna manera es algo que, digamos, que me atrae, que me seduce, bueno, permite o compite con esta otra mirada del diseño, que es un diseño atemporal, que es un diseño que se iba a poner porque era, digamos, de buena calidad, que era un poco la utopía de la Bauja, ¿no? Claro, bueno, y hablando de utopía, ¿no? Hay un libro que a mí me gustó mucho que se titula Ideología y utopía del diseño de un alemán, Gert Zelle, que fue, en el libro ese, fue la primera vez que me enfrenté con una realidad que es que el diseño tiene que, o digamos, o el diseño históricamente se puso al servicio de la producción y no al servicio de, digamos, el buen uso de la producción en un sentido auténtico, sino de la producción para que funcione la máquina. Entonces, uno lo que tiene es una cantidad de recursos de diseño ahora para cambiar rápidamente la forma de los objetos, también algunas funciones, para vender objetos nuevos, aunque los anteriores estén en funciones, no es necesaria la obsolescencia esa programada que me parece que la mayor parte de las veces no existe eso, no necesita que se te rompa algo para querer cambiarlo, es como que aparece algo nuevo y lo querés, ¿no? Y ahí el diseño tiene una responsabilidad muy importante. Eso no, no es que la Bauhaus dio las herramientas de alguna manera para instaurar esa especie de perversión del diseño. Bueno, yo diría que fue exactamente lo contrario. La Bauhaus lo que planteó justamente fue la mirada ética del diseño, ¿verdad? El diseño es la utopía, el diseño nos hará mejores, el diseño mejorará la calidad de vida. ¿Quién es el malo de la película? También generalizando, ¿viste? Pero la generalización es ayuda. Es lo que yo aprendí, ¿qué aprendí en la Facultad de Humanidades? La transposición didáctica. Está el saber sabio y el saber metido en el aula. Bueno, acá lo metimos en la radio. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es la mirada que vos tenés entre comillas perversa del diseño? Bueno, la mirada estilista norteamericana. Para poder vender, para poder de alguna manera generar que ese aparato productivista venda y consumo, sacamos el proyecto, la Bauhaus fue fuerte en el proyecto, en la ideación, ¿verdad? Parece que es una obsesión alemana, porque después en la escuela de Ulm, que fue entre comillas un intento de reeditar la Bauhaus, que podríamos hablar después de ese tema también, también, digamos, evita esa mirada. En cambio, la mirada norteamericana, el styling, ¿viste que siempre está esa palabra styling? Sí. Styling, que es como decir... Estilo. Sí, pero es... Estilismo. Estilismo, sí. Pero es que es difícil de traducir. Mirá, para mí la mejor manera de entenderla, que me costó también, es como muy gringa esa mirada, porque en inglés se distingue entre shape y form. Y shape es la apariencia de las cosas. Entonces, el estilismo es cuidar esa apariencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que te seduce. Entonces, en vez que la obsolescencia programada, que existe, está la obsolescencia percibida. Entonces, ¿qué pasó? Si yo te saco el modelo auto, que fue el origen de esa lógica, Ford decía, y hagamos el auto para siempre. Le preguntaron de qué color puede ser un auto y me trasé a negro cualquier color. ¿Y qué le pasó? Saturó el mercado de autos. Y ya intentó hasta además lograr que sus propios obreros compraran y no había forma. ¿Y qué se le ocurre a la General Motors, a la Marlita General Motors? Hagamos el modelo armado. Entonces, yo estoy copado porque conseguí mi último modelo. ¿Pero cuánto te va a durar tu último modelo? Hasta que salga el otro último modelo. Bueno, entonces, esa lógica la podés aplicar a distintos productos. Y ahí viene la lógica, digamos, de venta y consumo. Buscar que el diseño industrial, la industria en realidad, el diseño sería y que es el facilitador de eso, permita justamente aumentar ese dispositivo de venta para que esa rueda siempre funcione. Claro, yo te decía si no será responsable la Bauhaus porque bueno, porque inventó la profesión, porque estableció digamos unos criterios de trabajo. Así se plantea el problema, así se plantean las soluciones, así se lo formaliza, así se hacen las indicaciones para la producción. Eso, en realidad, es el styling, lo tomó o se lo robó a la Bauhaus de alguna manera. Claro, uno no va a responsabilizar al tipo que inventó la pólvora de las guerras, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, pero... Y bueno, es un dilema, yo diría que es un dilema, es una muy linda reflexión, ¿no? Es un sentido teórico, ¿viste? Que es la parte que a mí me gusta de todo esto. Es un dilema, ¿en dilema qué es para los griegos lo dilemático? También lo aprendí una gran profesora de profesores, Edith Lindwin, ¿no? Que, digamos, yo tomé un curso en la ORD para docentes y ella siempre habla de lo dilemático. Lo dilemático es cuando vos llegás a un camino y se abre la disyuntiva y no existe el O, existe el O, o uno u otro. Y entonces yo creo que la Bauhaus podría admitir hasta de una manera ingenua apostando a esa cuestión de formar eso que después terminó siendo diseñador, descuidó esa otra parte, ¿me explico? Y está en lo que Maldonado siempre ha insistido, que es la sociedad capitalista también, ¿no? O sea, el modelo capitalista que es el que muerta el engranaje, es decir, pero bueno, las otras sociedades o los otros modelos tampoco resolvieron el asunto. Maldonado te referís a Tomás Maldonado, un argentino que fue el encargado de poner en marcha la escuela de Ulm en los 50, que fue un intento de reflotar la Bauhaus. Tal cual. Vos dijiste que ibas a mencionar algo de eso. Ah, exacto, sí, ya me he olvidado. Bueno, el tema es así, que también lo otro que hizo Gropi es muy bien, ¿no? Además de esa capacidad de mediador, era un gran, digamos, articulador. Hoy llevando el lenguaje educativo contemporáneo sería, digamos, como el gestor. Tenía una muy buena gestión. Iten era el pedagogo, el que le armaba la pedagogía. Y bueno, Iten tenía que, de alguna manera, hoy se lo rescata como subdirector. Estaba metido en casi todos los talleres, pero el que decidía, el que cortaba ese hilo era Gropi. Y entonces Gropi, después que se va de la Bauhaus en el 28, está un tiempo en Inglaterra, después termina emigrando a Estados Unidos, y varias veces lo presionaron para que abriera la Bauhaus 2 en la propia Estados Unidos. El que lo va a hacer es Molinai, ¿verdad? Que hace en Chicago una suerte de Bauhaus 2. Pero él creo que lo mejor que hizo fue no reflotar ese proyecto, porque era un proyecto que, de alguna manera, tenía sentido en lo que él había logrado en esa habilidad que tuvo de lograr ese grupo de docentes en ese momento de generar esa pedagogía y de imponerlo. Entonces, ¿qué es la Escuela Dulce? La Escuela Dulce, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania intenta de nuevo tener una construcción cultural importante en el discurso del diseño. Pero ahí ya entra otra mirada, que es más la mirada metodológica. La Bauhaus es fundamental por esta cuestión creativa y la Escuela Dulce es por lo metodológico. Ahí aparece la metodología del diseño, aquella idea que el diseño no tiene que ser una cosa de caja negra, el diseño no tiene que ser una cosa mágica. ¿Cómo lograste este lápiz maravilloso que es un pente, que son los mejores lápices diseñados? Y no sé, me salió, estoy inspirado, es una cuestión romántica. Entonces, ¿qué te dice la Escuela Dulce? No, no, podés hacer un proceso proyectual, eso le podemos sacar esa suerte de magia que en el fondo manipula. Que también duró poco, parece que todas las escuelas alemanas duran poco. Y bueno, el Gropius, que es interesante ya que estamos hablando de esa habilidad que tuvo, es el que está en la inauguración de la Escuela Dulce, también está en el cierre, y es el momento en los años 60, a 50 años de esta fecha que estamos celebrando ahora, que es el comienzo de la Bauhaus, que comienza, digamos, a reverse la Bauhaus, porque acá hay un tema también político. La Bauhaus, de alguna manera, había quedado ninguneada, había quedado postergada. En países como Latinoamérica, que tuvieron tanta influencia de Francia, indudablemente las revistas que venían del lado de Alemania, hasta todo el tema de la nazificación de la cultura alemana, y bueno, y recién 50 años después se empieza a levantar la Bauhaus. Y yo quisiera mencionar también una anécdota que para mí en lo personal fue muy fuerte, que yo estos días he intentado acordarme, para mí fue en el año 77, pero si no me equivoco fue en el 77, creo que fue en el 77 que en el Museo Nacional de Artes Visuales se hizo una exposición en el Montevideo con un delay al estilo nuestro, esta vez coincide con los 100 años, por los 50 años de la Bauhaus, que había sido una exposición internacional. ¿Y qué pasa? En la vieja FARC, en la Facultad de Arquitectura, en el Salón de Actos, un docente alemán que hablaba español perfectamente, Detlef Noach, para mí fue absolutamente inolvidable una charla que dio, que como se dice hoy en día, me partió la cabeza. No me pudo olvidar más, porque yo no sabía ni qué era la Bauhaus, ni sabía quién era la Isten, y ahí es cuando... Vos estabas entrando a la Facultad. Yo estaba, era exacto, hace mucho tiempo, hace 42 años, me doy cuenta del tiempo que ha pasado, viste, y este fulano me abrió la cabeza en el sentido que planteó justamente lo de Isten, algo que vos dijiste recién, esa cosa rara del color, y ahí entendí, no sé, eso es un buen docente, viste, ¿qué hace un buen docente? Logra comunicar, ¿verdad? Y logra despertar en el otro lo que decía que había que hacer Isten, viste, esa especie de conexión, y bueno, y entonces yo creo que ahí es cuando empieza otra vez ese periplo, ese periplo de, bueno, reflotemos la Bauhaus, miremos la Bauhaus de otro lado, en una palabra desidealicemos la Bauhaus, que es lo que ha pasado, o sea, se idealizó, cayó en el olvido, viste, la escuela, digamos, que de alguna manera tenía una trayectoria difícil, viste, yo siempre me estoy refiriendo a la primera parte de la Bauhaus, ¿no? O sea, porque claro, de pronto el que está más familiarizado sabe bien cómo es el asunto, pero la escuela se fundó en el 19, en Weimar, exacto, duró hasta el 28, aunque se mudó, no, duró hasta el 33, no, pero digo, la primera etapa a la que vos te referís, es hasta el 28, es el periodo de Gropius, exacto, que es el periodo de oro, el periodo, digamos, en ese momento cambió de sede, en ese periodo se construyó una Bauhaus, un edificio específico para eso, exacto, y en el 28 se va este hombre y hay un periodo de cinco años ahí, en el que estaba en ascenso el nazismo, hasta que en el 33, exacto, cerró, y ahí está Hannes Mayer, que había ya sido docente, traído por Gropius, un suizo, y ahí desarrolla la parte que había quedado, la pata que había quedado corta, que también se va a tratar en la, en la, en esta exposición con una conferencia de la obra alemán, que es la parte de arquitectura de la Bauhaus, que ahí desarrolla todo lo, digamos, esa mirada, que es la que conocemos quizás más de la arquitectura, la arquitectura, digamos, que resuelve los problemas del hábitat mínimo, los problemas habitacionales, que Europa tenía, digamos, le faltaba vivienda y este hombre en particular, es impresionante lo que construyó, exacto, y además, Gropius también tenía, porque eso es otra cosa que ha quedado relevada, bueno, esa es la parte negativa del discurso de Gropius, que él, en realidad, usó la Bauhaus como un laboratorio, yo creo, de su propia experiencia arquitectónica, que es el edificio que tú mencionaste, el Sao, que ahora si vas a Alemania están en la gloria, que para mí, si yo no me tuviera que quedar solamente con una obra de arquitectura en la década del 20, sin duda que es esa, o sea, la idea de que la fábrica se puede llevar como metáfora de una institución de enseñanza, que es realmente muy bien logrado, y después, el último período es el de Mies, el hombre de pocas palabras, de Juan de Arroz, siempre aparece en las fotos con el Habano, y bueno, es el que le toca la desagradable tarea de decir, bueno, este proyecto lo llevamos a Berlín, nos están acosando los, digamos, el nacionalsocialismo, está cuestionado por el lado, digamos, político, radical, la hoja también había tenido siempre todo un proceso que Gropius también lo mantuvo ahí porque él había sido en sus comienzos muy radical, digamos, y después se fue corriendo para el centro, y al revés, la segunda parte se fue corriendo de vuelta para la izquierda, digamos, y bueno, con el ascenso de la contratendencia, digamos, obviamente, era difícil la situación de la hoja. Entonces, la Bauhaus en el 33 cerró, todo el periodo ese hasta la guerra no existió, después de la guerra tampoco, ¿cuándo fue que se fundó Ulm en el 55? antes, en el 52-53. 52-53, que no era la Bauhaus, pero, digamos, reivindicaba una cantidad de principios, y eso duró hasta... Ulm duró hasta el 68, y ahí es cuando empieza de vuelta el resurgimiento de la Bauhaus. Ahí está, y ahora existe una Bauhaus. Sí, ahora existe, sí, lo que está en el edificio, en el edificio histórico este que es el de Dessau, porque el de Weimar, el edificio de la Bauhaus de Weimar sigue siendo una Bauhaus, pero son instituciones culturales, o sea, porque yo creo que en eso se lo respetó a Paltar, a Gropio, no reeditar eso, porque bueno, creo que su legado fue ese, es decir, bueno, esto fue único y quedemos con esa idea de que es un proyecto, ¿no? Y bueno, y lo otro que es, digamos, de alguna manera también interesante en todo este periplo es cómo llegó acá, porque también, yo tampoco soy tan viejo, pero soy de la generación que escuché hablar. Para un poquito, cómo llegó la Bauhaus al Uruguay en esos términos que vos decís, enseñase diseño, pero vamos a hacer una cosa, vamos a sacar lo que había para el último bloque, vamos a una pausa y cerramos contigo porque me parece que es importante justamente este entronque con lo nuestro. ¿Te parece, Martín, vamos a la pausa? Hablando de la Bauhaus y habíamos prometido que ibas a referirte un poco a la llegada de la Bauhaus al Uruguay en el sentido de sus contenidos, sus propuestas, sus ideas. Bien, si solo quisiera resumir en breve que es un tema complejo, básicamente que hay como, digamos, dos instancias. La primera es que el tema de la Bauhaus fue un tema de arquitectos. ¿Por qué? Porque fue, digamos, conocida, primero, porque el propio Grupo pusiera arquitecto, porque la comunidad arquitectónica internacional de la Uruguaya rescata eso y porque en el Uruguay no había enseñanza de diseño industrial. Eso es bien importante. Hubo solo un proyecto fallido, para mí fallido, que creo que fallido, que fue el intento de Pedro Figari de hacer de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿verdad? Y bueno, Figari se fue, se enojó. Por suerte, se fue a París y pintó. Me dejó ese llegado. Bueno, entonces que hubo un delay, ¿verdad? Y en ese delay que ahora vamos a mencionar, ese retraso, llega el diseño del Uruguay. Creo que también influyó la llegada de la Bauhaus al Uruguay y lo que dije hace un rato, el tema del idioma alemán, la mirada política de lo alemán, ¿verdad? La escuela uruguaya siempre fue más cercana a la mirada lecorruciana, francesa, ¿no? A las revistas en la arquitectura yurduí, me explico. Y bueno, hay una figura que yo no lo, lo conocí personalmente, digo, más allá que era cuando yo entré a la facultad era una referencia, era Antonio Cravoto, que Cravoto siempre estuvo muy vinculado con la comunidad alemana, ¿no? Es más, él hace un edificio para el colegio alemán y bueno, en su biblioteca sé que hay muchas revistas, en la biblioteca personal de él que todavía está la casa, se conserva eso. Bueno, y yendo al diseño concretamente, en ese retraso hay dos instancias importantes, o tres. La primera es una conferencia que hace en el año 68, si mal no recuerdo la fecha, pero es aproximadamente ahí, en el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura que se llamaba Instituto de Diseño de la vieja FARC, Tomás Maldonado, este personaje argentino que murió hace poco, murió el año pasado, bueno, y donde plantea justamente el tema de la enseñanza del diseño. y bueno, teníamos un retraso en el Uruguay, la primera institución que enseña diseño que nace, digamos, con una formación cercana a lo que podía ser lo terciario, que recién después hoy es universitaria, es una licenciatura, es el Centro de Diseño Industrial, que nace desde el punto de vista de hace 31 años que tiene el Centro de Diseño, nace a través de una, digamos, un enfoque apoyándose en la corporación italiana, ¿verdad? Franca Rossi fue su primera directora y de alguna manera trae una mirada más italianizante del diseño, pero yo diría que no es lejana, si bien el diseño italiano no es lo mismo exactamente, daría para otra conversación. Sí, Bruno Munal. Exactamente. Bueno, esa es la etapa uno, las, mejor dicho, Maldonado, las fundaciones y la tercera etapa es generar carreras universitarias, que bueno, el otro retraso lo tiene la, digamos, la universidad, porque el CDI no era de la universidad. El Centro de Diseño Industrial era del Ministerio de Educación y Cultura, recién, en el 2009 pasa a la universidad. La primera carrera universitaria que hubo es de diseño gráfico, no es precisamente que fue en la ORT, ¿verdad? En el 94. Y en general asociado también a nuevos medios, ¿no? Exactamente. Nuevos medios técnicos, digamos, la computación que permitía un acceso rápido a una cantidad de herramientas que antes los diseñadores venían de las imprentas, Exactamente. Venían de recortar papeles y pegar con Novopren, digo la marca porque total... Exacto, la bibliografía que existe que son trabajos hechos ahora por la, digamos, la nueva carrera que existe también en la FAU, que nació entre Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Facultad de Hitectura, que es comunicación visual, rescata ya justamente esa tradición. Claro. Que es interesante ver justamente eso, es decir, el Uruguay tiene una tradición imprentera, digamos, como tú vos decís, era del collage, ¿viste? Pero grandes diseñadores gráficos uruguayos todos empezaron a trabajar en la imprenta. Exactamente. Así, empezaron arrimando cajas de armado de plomo y terminaron siendo muchos de ellos. No podía nombrar ninguno, pero... No, por eso yo... Ahora, tal cual, digo, por nombrar a uno, Maca, que es muy conocido, digamos que es docente de Orr también, de alguna manera hace ese recorrido, después llega la enseñanza. Entonces yo creo que ahí viene, que es lo que quiero, como cerrando esto, es decir, el Uruguay tiene como un retraso, como decimos hoy, un delay, y genera ese proceso en el cual recién estamos, yo creo, que generando una reflexión teórica. Yo creo que el campo teórico del diseño es un campo en construcción, es un campo abierto. La propia historia del diseño tiene un retraso respecto a la historia de la arquitectura. Acordate que ya vitruvio, que en el siglo I, ya te decía que la arquitectura existía y le daba una entidad teórica. Y bueno, y el retraso del diseño, si estamos hablando de la revolución industrial, el diseño como tal, como dicen los expertos, el diseño en sentido estricto, como dice Isabel Campi, si bien siempre existe una capacidad natural de hacer herramientas, de hacer armas, que eso es diseño, pero no es el diseño este en esta lógica, y bueno, estamos hablando del medio del siglo XIX y recién en el Uruguay tenemos ese rezago, que está muy vinculado también con desafíos productivistas del Uruguay, porque Uruguay no es lo único que es un país agropecuario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que todo eso también nos condiciona. No somos suiza que hace relojes o la navaja suiza es una joya del diseño, no es alegría, me explico. Claro, pero además el no tener industria me parece que complica un poquitito. Totalmente. Pero no solo porque, bueno, no podemos producir lo que diseñemos, sino que los procedimientos de diseño están pensados para un cierto tipo de cadena industrial. Acá de pronto podés diseñar algo en el sentido de dibujarlo, pero se lo tenés que dar a un tipo que lo haga prácticamente a mano, ¿no? Entonces, es muy difícil ser competitivo con los suecos o con los japoneses, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y si hablamos del pofordismo y, digamos, del mundo globalizado, se complica más todavía, sin duda. Quizás lo que es la línea indumentaria textil que en la ORT se llama moda, que antes en el CEI también tenía la palabra moda, que, bueno, siempre daría para una conversación muy larga si la indumentaria es moda, en fin. ¿Qué pasa? Bueno, hay, indudablemente, es uno de los fuertes hoy en día yo creo quizás de la productividad más cercana al diseño contemporáneo, en uruguayo, con miradas alternativas, pero mucho también trabaja con marcas que, ¿no? Tanto como el tema de la marca, del branding, china, etcétera. es muy styling. Exacto. Aunque hay, yo lo que veo en el tema de la ropa es que hay, por ejemplo, hay marcas, ¿no? Que hacen ropa utilitaria en el sentido que cumple una función de abrigo, de impermeable, o yo qué sé, lo que sea, o para deportes muy específicos, y hay mucho énfasis en la función, en innovar, en con materiales. Exacto. Y otras, no, otras son simplemente, lo que cambiamos fue las líneas como cae y todo lo demás. Eso me parece interesante porque son marcas, su finalidad es completamente comercial, pero tienen una visión, no voy a decir ninguna marca, pero son marcas de ropa, de abrigo, de ropa impermeable, y todo lo demás, de zapatos y todo eso, y muy norteamericanas todas ellas. Es una manera rara de aplicar styling bastante más, me parece, menos mercantil que otras. Bueno, nos tenemos que ir, hemos llegado al final y podríamos seguir, pero bueno, ¿cuándo se puede escuchar tu conferencia en el Blanes? Que eso es importante. Bueno, para mí me parece que es importante, la gente más o menos tuvo una visión de lo que vos... Claro, primero yo recomendaría encarecidamente, exhortaría a ver la exposición, que es muy buena, que hace un fanático de la Bauhaus, yo me fui en peregrinación el año pasado a verla en Buenos Aires. Ah, bueno. Un fanático de la Bauhaus es así. Es la misma de Buenos Aires. Es la misma que estuvo en Buenos Aires, el mundo es una Bauhaus, intenta dar una visión totalizadora, holística de la Bauhaus y bueno, hay un ciclo de conferencias que abarcan distintos enfoques o encares posibles. La conferencia mía va a ser el jueves, el 27, y va a tratar sobre la producción de los talleres. Pero me voy a concentrar sobre todo en algunos materiales porque es un poco la lógica Bauhaus y cómo condicionó la cerámica, que es entre comillas el material más tradicional, el metal, que era el material supuestamente innovador de la primera modernidad y después algunas otras pinceladas. Así que el 27 a las 19 horas es la invitación para Blanes. En el Museo Blanes. Es una charla dirigida a todo público. A todo público. No pretende, digamos, estar en el espartí, sino lo que pretende es difundir. En esta cuestión pedagógica, yo diría hasta como de, hablando en lenguaje educativo, de educación permanente, la utopía de la educación para todos. Lo bueno es que está ahí la exposición para... Ah, sin duda. Bueno, supongo que después, no sé a qué hora cerrará el museo, pero antes hay que ir a la exposición. Sería bueno. Yo igual voy a comentar algunos de los productos que están ahí. Claro. Para que sirva, aunque después te enganches, los pueda ver. Esa es la cuestión didáctica que vamos a tratar de hacer. O sea, es una especie de invitación a ver esos objetos, ¿no? Después va a haber otra conferencia del arquitecto Daniel Parodi sobre los muebles. Eso lo, digamos, ese tema, o sea que también tienen... Bárbaro. Bueno, mantendremos al tanto a la audiencia del ciclo este de conferencias. Bueno, muy bien. Así que Roberto Lambán que es arquitecto, magíster en educación, universitario, enseñanza, universitario, decidió educación, viste que... No es lo mío. No, no, bueno. Darío, no nos vamos ni a las 5 de la mañana. No, no, no. Está bien. No sé, yo no sé nada de eso. Entonces, viste que confundimos. Sí, no confundes. La mayor parte de la gente que no sabemos, confundimos eso, pero está bien que... No, sin duda. No, no, yo es uno de los grandes... Enseñanza universitario. Docente que tuve en la maestría, digamos, él decía que los docentes somos enseñantes. Yo estoy de acuerdo, somos enseñantes. Ojalá los estudiantes fueran aprendientes. Buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos hasta el próximo sábado cuando desde las 9 de la mañana empecemos aquí en Radio Uruguay otra tormenta de cerebros. Chau.